Soy argentino y esta madre tierra me vio crecer con el fruto del campo Lecho de espigas al sol de leche fresca y amor en la colonia que yo quiero tanto Y aunque se piensen que no tengo nada, yo tengo todo lo que usted no tiene En su ciudad se perdió la hierba suave, la flor y el aire puro que respiro siempre Soy cordobes y en mi colonia con el sol siempre nos vamos a correr en libertad Tengo un lucero que es celoso, se enoja y se va cuando la luna brilla con mi canto Soy argentino y aunque vivo en el mejor país a veces sufro por aquellos que no tienen paz Hay tantas cosas que me duelen pero soy feliz con mi destino de vivir cantando Cuando mis pasos andan por la huella no sabe usted todo lo que se siente Tengo una novia mejor, ella me da su calor, se llama tierra y es mi amor de siempre Soy cordobes y en mi colonia con el sol siempre nos vamos a correr en libertad Tengo un lucero que es celoso, se enoja y se va cuando la luna... Por aquí pasó mi amor, aquí fue donde lo encontré, si hasta el trébol floreció donde pisaron sus pies Sos el día, sos el sol, lucero del amanecer Y a mis sueños de canto radiante luz de atardecer No me mates con este niña, no me causes dolor Si me quieres ver morir entonces mátame de amor La carrera del litín que me renueva una ilusión La ilusión que en mi jardín reviente de nuevo una flor Cuando cae la oración o caso adentro siempre estoy Recordando a quien yo se ladrona de mi corazón Clava el gallo su puñal al pecho del amanecer Con una nueva ilusión al aclarar quiero volver Adiós frente a mi amor, a mis espaldas quedarás Nada te dirá mi voz, mi corazón te añorará La carrera del litín que a mi me renueva una ilusión La ilusión que en mi jardín reviente de nuevo una flor